bueno continuamos un nuevo vídeo acá estamos ya todos reunidos al descanso ya que digamos que ya traigo un yumbito verdad pero ahí está el yumbu que íbamos a comprar otro para echarnos esto y ahí está Marvin que siempre nos visita Marvin nos visita ustedes no los metidos se vienen aquí aquí vivo yo como ángel es tu terreno es el terreno de él es mi terreno que palabras no es muy duro para hablar siempre nos visita y aquí vivo yo él es el metido que está aquí aquí nos visita Maren porque aquí como no es de Maren viene a visitar oye como casi no se estaba aquí de Maren se está aquí acá atrás venimos a echarle escaso porque aquí hay sombra no estabas aquí en la tejada ¿cómo está volando? ¿qué pasó Morelia? ¿por qué están calladas? la Morelia está callada ¿qué pasa? ¿qué pasa? algo neurona yo te miro bien 30 lo que pasa es que ahorita me llamaron a mí ahorita me llamaron ¿te llamaron? ¿qué pasa? me dicen que el nene está malo y que tengo que tener ahorita los dientes que salen para sacar del doctor ¿quién nene? ¿y no tener? mi hijo mío? no, no tengo dinero ni tengo que irme ahorita para la casa pero tengo que ver cómo me voy no sé si me van a pagar el día de hoy o no pero yo tengo que ir a ver a mi hijo yo necesito mi trabajo pero tengo que velar con mis hijos también ¿qué le pasó? pues se cayó cuando se enfermó no solo está malo, no saben que tiene por eso hay que sacarlo del doctor ¿qué acabó la tabla? me damos la visa me damos la visa me damos un ratito a otro no quieren ni tomar el atol ni nada desde ayer desde ayer se enfermó dice que antes lo sacó el papá pero ahorita como no como no tiene él no tiene pago ahorita no que hasta la otra semana entonces por eso me llamaron a mí ahorita pues tengo que ir a verlo y tengo que sacarlo a él y yo casi no contesto la llamada del día que ustedes me dijeron que no estuviera tanto con el teléfono pero ahorita cuando yo vi que va a sonar mi teléfono me va a sonar entonces vi la llamada que si decía el nombre de mi mamá de la que está en la nueva mejor necesitamos 200 que sale para ahorita que van a sacar al nene si no estamos en 3 semanas si hombre a quien nos da y a quien nos da también y ahora a ver que pasa yo porque no tengo si yo tuviera le hubieran prestado con la tabla de yo si estoy tal vez colabore ahí tenemos un marve pues si yo no pago sirvientas si paga sirvientas tiene que ver esta cosa paja si cuesta con los niños yo mamá que tuviera le hubiera a ver a ver la cliente si le hubiera pasar algo al nene a mi van a ir si vio no lo saco ahorita no le hubiera bueno en este caso vamos pues ver que haría yo porque no tengo yo estoy yo no se por qué en primer lugar esta quiero mire yo yo si tengo verdad la morelia esta llorando o sea yo tengo si quiere pues te los doy yo y cuando usted más lo tenga me lo da Pero no sé que están de acuerdo todos los muchachos acá, pero si la acompañamos, en mi caso yo voy, pero aquí todos somos un equipo. Creo que también es mala onda que se vaya a pie. Si no pueden ir, a pie me voy. Pero vive lejos. Pero está lejos. Pero si a pie me vengo todos los días. Pero ahorita no quiero a través de emergencia. No, pero si la vamos a acompañar en este caso. Yo estoy pensando qué opinan los demás. Vamos a echar por mucho. A ver, ¿en qué le podemos echar la mano? Es cierto. Sí, pero no es que íbamos a ir a hacer algo pendiente. A ver, le dejan a sus niños entre ellos. Que la enfermedad no avisa, la enfermedad no le avisa a uno. No, la enfermedad nunca le va a avisar. Y hace ocho días se me enfermó la nena, tuve que gastar con la nena. Y ahorita el nene. Es que los niños siempre se enferman. No tenés nada, nada, nada. No tenés nada para la agarrar a uno. A veces sí, nada, la agarran a la bolsa. Yo porque me he dado cuenta también. Todos los que tenemos hijos se dan cuenta de eso. A mí me ha pasado con el mío, me llama. Mira, no. El niño tiene mucha, mucha diarrea. Ajá. Y como le viene a veces una infección. Fíjate que los niños chiquitos como se enferman. Y ellos como no saben hablar, no dicen que tienen. No dicen que les duele. No. Cambia uno ya grande, uno siente que es. Y uno dice que es lo que uno tiene. Cambia el nene, hay que sacarlo con el doctor. Para que el doctor diga que es lo que él tiene. Bueno, que no estés muy grave, po. Oye, chica. Oye, chica. Pero bueno, sé que dicen aquí a los muchachos. Que lo acompañemos. Tiene ganas. Si se va a pie, ¿cuándo va a llegar hasta allá? No, pues la verdad que si Marco le hace el paro, está bueno. Está bueno. Si yo lo tenía, pues. Si yo lo tenía, pues. Ya que aquel le va a echar la mano ahí, pues. También es buena onda, verdad. Porque. Después que eso nos pase. Mire, pues Morelia, yo le voy a ser sincero. Nos comprometeríamos en llevarla allá. Y ver si llevamos a su niño al médico. Pues de regreso sin saber. Porque. Como honestamente, nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Y no nos podemos enfocar. Le voy a ser sincero. No nos podemos enfocar en un solo lugar. ¿Usted se ha dado cuenta? Bueno, cuando está. Cuando está Wilder, pues. Él decide, va. Qué va a hacer. Si él está todo el día ahí. Pues. Él es el que manda. Muchachos. Pero así como nosotros. Si no. Yo no me puedo tomar eso. De decir. No, no. Se preocupe Morelia. Igual yo. Por eso sea entre equipo. Obviamente aquí. Si aquel puede. Yo sé que no nos va a regañar. Verdad. Pero el problema está. Que si. Por si al caso. Verdad. Nos aseguramos. A no darle ningún mal disgusto. Verdad. Porque obviamente. Es una responsabilidad. Verdad. Entonces. Pero en este caso. Si la vamos a apoyar. En lo que podamos. Oye Morelia. Para que se dé valor. Yo no mucho. Un hijo. Yo lejos. Aunque no me pague ni día. Pero yo. Voy a ver qué hago con mi hijo también. Un hijo. Cuchica. Vale más un hijo. Un trabajo. Pues. Si no me den aquí. Nuestra cosa. Un trabajo. Que no. Y yo. Más señor sale. Más señor sale. Ya que ella dice. Que sea frío. Ustedes están haciendo que sí. La van a llevar. O la vamos. Vamos a ir. Está bien. Va a. Si. Porque si le hagan. Y la mandan. Para otro lado. Tienes que ir aquí. Hasta allá. Vamos a salir de su casa. El mató. Lo que llega. ahorita viste mi jalón a las personas acá ahorita la gente pasa aquí y pasa del árbol, dicen dónde vas no, 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 no es duro la gente pero no venía ningún problema si allá nosotros grabamos cuando saquemos a un niño porque yo le pregunto porque ya después, a nosotros nos ha pasado nos ha pasado que a veces queremos enfocar a la persona y nos maltratan por hacerlo entonces nosotros lo que lo que tratamos la manera es no cachar problemas también con las personas y de apoyar pero si no se puede pues ni modo a las personas que no le gustan que la gran lucha se enoja y problemas cachamos el coche no hay que grabar ya tiene copia y se trae está duro eso tiene razón a ti me tocaba a mí también con esos dos machos ¿Me están ayudando? Me ha pasado a mi madre, ay Dios. Sí, 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 para todos no creer. Se ha sufrido. Y todavía ha sido dormido. Siempre estoy sufriendo. No creerlo. Si me aliste el nene, ahorita lo vas a sacar yo. Aja, ahorita va a llegar. Sí. Ahí está, va a llegar. Sí, ahorita va a llegar al índeme. Pero que no hay problema, no hay problema si van a grabar, ¿no? Ah, vaya. Dime la lista, pa. ¿Qué le digo? Que no, eso no hay problema. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Va a todos. Después hay que ir sin nada. Ajá. Te abro el yugo para otro. Sí. Lo importante es que... Atención a la mano. Gracias, que me van a echar la mano a ustedes. Y Marcos también, gracias, que me van a costar el dinero. A mí cuando me pague, no se lo voy a agarrar. Venga, bueno, pero ya que aquel, pues buena onda, le está echando la mano también, ¿verdad? Pero bueno, si quieres, vamos, acompañámosla. Sí, bueno. Ya, ya, montes ahí Morelia, güey. Entonces vamos a continuar cuando lleguemos allá. Sí. Entonces aquí seguimos con Morelia. Y ahora viene una camioneta. ¿Ah? Viene una camioneta. Entonces por eso recibió la llamada, ¿verdad? Sí. Pero yo vi que recibió la llamada, la Morelia como que cambió bastante. Dale, dale, ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas. Pero bueno, Morelia, aquí buena onda ya que Marcos le va a apoyar en ese... Sí, porque yo vi que la Morelia estaba así, ¿ve? Saber, yo sí me quedé viendo. Sí, pero capaz que yo vi que estaba triste, güey, pero le dije yo que aquí estaba pasando. Y de ahí vi que se puso a llorar. Yo vi que estaba llorando. Sí, solo me cayó la llamada y me dijeron que antes lo sacaron, pero porque ya no tiene pistola. Desde ahí a hacer antierro que usted nos contó también, ¿no, Morelia? Sí, que estaba un poco malo, pero no me habían dicho. Que su nene estaba malito, pero no estaba tan peor, porque solo así nos dijo ella. Ahorita que me volvieron a llamar, entonces me dijeron que está peor el nene que hay que sacarlo. Ay, parece. Es que lo nene, muchachos. ¿Cuántos años tiene? Un año, va a cumplir. Ay, tú está chiquito. Acá está tiernito. ¿No le ha de mamar todavía? No, ya no. ¿Cuántos meses le quitó el nene? Ya seis meses, porque me tuve que ir a trabajar. Eso sí es cierto. Está tiernito entonces, pensé que tenía como año y medio. ¿Y el papá no se ha reportado de así que no le ha dicho nada? ¿Usted le ha llamado? No, yo casi no le hable al papá. Para que le diga a Morelia porque le es la responsabilidad también de que consiga más que todo, que preste o que no. Ya como dicen que él, si él tuviera pago ahorita esta semana, a veces le hubieran prestado dinero a él. Pero esta semana no tiene pago ahorita hasta la otra. Es cierto. Como la gente cuesta que le presten dinero a uno. Pero hay que salir a perder la vergüenza, muchachos. Porque yo he perdido la vergüenza por mi nena que se enferma. Si no me dan voy a otro lado perdiendo la vergüenza, vamos a encontrarlo. Porque no dejarlos así solo a otro. Todas estas cosas de que había en la casa empeñado. Todo. Yo tres meses me he empeñado mis teléfonos con la neta. Yo mira, yo no hago eso de empeñar las cosas. Yo lo que hago lo vendo una vez. Lo vendo. Si vale, supongamos que vale un tal precio. Llevatelo casi regalado a vos. Pero seguramente sé que el dinero es para algo importante. Ajá. Es cierto. Voy a tener que decirle al papá que le eche la mano. O que tal vez él le ayude a pagar los 200 que sabe que le va a empezar. Viene que yo cuando se me ha enfermado. El mío va como yo no tengo. Y el mío está más lejos que el de la Morelia. Cierto. El mío cuando se me ha enfermado. Puchi que a veces me dice la señora que me lo cuida. Me dice, Nora, fíjate que el niño está malo vos. Ahí miras como lo venís a curar. Me dice, va. Vengo yo y le llamo al papá de él. Como allá vive también, va. Acá de cerca. Y le llamo yo a él. Que vaya a ver al niño porque el niño está malo. Ahí voy a ir, me dice él. Ya le llamo a la señora. Le digo, ya va a llegar el papá del niño a ver al niño. Vájame. Si no llega, ahí me avisa. Y ahí igual, ahí estoy pendiente preguntándole que si ya llegó. No, no ha llegado. Y si me dicen, no ha venido. Le vuelvo a llamar otra vez. Hasta que lo hago. Que él vaya a ver al niño. Porque ya que él no me ha ayudado a mí en curar al niño. Así. Que ahorita que ya está más grandecito. Ni la leche en los pañales. Que me ayuden que sea cuando el niño se enferma. Sí. En cambio el papá del niño sí quincenal le va a dejar su dinero. A él está bueno. Pero está bueno. En cambio como a los papás que se reportan. Sí, porque el papá y la nena ni preguntan por ella cómo está. Si tiene ropa, si tiene calzado. No es una pregunta, nada. En cambio el del nene sí. Sí, pero todos son iguales. No son los hombres. Cada quien trae su género. Créanme que así como va ella ahorita de afligida por su niño. Así mero me he pasado yo también en la casa. Y yo. Tengo que ver cómo pucha y qué hago. Como no tengo en qué ir allá pues. Yo mejor le llamo a él de que me haga el favor. Y vaya que él me ayuda en eso. No te niega. Porque está lejos. Igual yo aprendí. Sería perdido un día o un día. Un día. Un día. Cuando también Wilder me echó la mano. Él me echó la mano. Le prestamos un dinerito. Cuando salga la nena yo. Temprano. Como a las 7 o 8. Todo el día pasé allá. Y no la curé ese mismo día. Porque cuando le dimos remedio. No le cayó bien. Porque empezó a vomitar. Como que no le cayó bien. Lo fuimos a saber de empacho. Igual. Le damos los vomitas. Y no comía. Y nos habían dicho que era como que. Las lombrices. Pero ya estaba desparcita. Ya. A ver si no va a querer mi abuela. Irse ella. Para que vaya a explicarle. Ya al doctor. Que es lo que tiene el neno. Sería bueno que ir ella. La que le está cuidando. Porque ella sabe como. Ella sabe como está. Porque yo no puedo llevarlo. Yo di un solo roplón. Y no voy a decir lo que tiene. Sin saber nada. Cambiame así. Los síntomas que tiene. En este caso Morelia. Lo que tendría que hacer. El niño. Más que todo. Lo que le tendría que hacer. Es un laboratorio. Es un laboratorio. Que le tendría que hacer. Y ahí le van a mandar. Como ellos saben. Que donde. Que doctora. O que doctorante. Lo llevan. Pero no es que solo me dieron. Para mí. La doctora. Que es buena. La Pacheco. Y yo siempre llevo. Mi nena ahí. Y es un poco más cómodo. Que llevarlo a un centro. De San José. Es caro. Es caro. Es caro. Es caro. Es caro. Dos mil barras. Pero bueno. Vamos a continuar. Ya cuando lleguemos. En casa de Morelia. Vamos a ver. Que le echamos. Los pedidos.